Buenas chicos, vamos a pegar un simbocara a Eri para los escudos, esto para tener la ulti antes que somos support, esto para el CD no he fijado, vale, espera sigo pues esto para hacer más daño, porque en si esto también es para hacer más daño, pero esto es más para el de mid somos support, así que nos interesa más el pilo láser, y en valor revitalizar para el tema de las curaciones y los escudos evidentemente, y esto pues para... somos support así que gracias a esto curamos a los demás, a nuestro equipo, así que más con estas vainas y voy a ir con Maravilla Invernal aquí, con nuestro porquito mola más esta aquí, me encanta así que nada, veamos que tal es arte guapo, que pasa gente, a ver, aquí estamos con Lulu, support vamos a ver que tal chicos, las runas en la descripción como siempre hostia, uy, en vez de darle el escudo a Lissin, le he dado al bicho, se me ha ido ahí un poquito el click te jodas Lissin me he estado contra otra vaina, que guay y contra tres, uh, me encanta ese champ, eh, ah, Lissin, what? ah, esto es... esto, veinte pues nada, vamos a ver que tal esperemos que esta Zoe sea mala y no se puede usarla, porque si no, va a ser un problema jude, que oro, tú me saco pues saca, sacale ya, pero es que hay que tener cuidado con tres, que ya sabes lo que hace con las curvas, eh ¿qué hace tío? yo no soy nuevo en este juego no sé, pero yo, jude, le he quitado más de mierdas, tú mira, mira, toda la vida, eh cuidado atrás, atrás si, nivel 2 hay que tener cuidado la reventamos, loco si voy a subir la W, que a Lucia le jode muchísimo, después de su dash hago la W y le dejo ahí, hecho un animalito jude lo que le meto, eh, tú madre tío si, le metes unas ñoñas es que parece que no, pero lo del piro láser está chulín si le dejas traumatizado ya ves, si saco una de oro también jude, estoy forrado, niño estoy forrado y no es el partner jajaja un gancho ta-na ostia, espérate what? que... what? pero tú, 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 tú tú? ¿tú? vale worth si, worth todo calculado, lo he hecho apuesta porque ha sido worth se ha quedado en la kill en cambio me ha matado 3 sabía que me iba a matar no, haberte dejado pillar tío no tenía mana no, moría cabrón no, 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 no créeme que no morías, eh si morías que no, confía en mí confía en mí que yo sé no, yo creo que no, eh yo creo que eso si te quedabas a nada pero a absolutamente nada pero yo creo que te podrías al salvar ¿ves? ¿ves? es el Icino, ostia ¿cómo sabe? que nombre coge, coge ese Egeal coge ese Egeal ese Egeal Egeal, ¿qué hablas? ese flash, ese flash cogelo, cogelo busca, busca perrito, busca mira, mira como sale, eh aquí One Strike eh, como gola la Q, ¿no? es que da un salto, ¿no? a ver, da una Q te lo he dicho mira, 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 mira que guapo, ¿no? mira, hay una puta moto hay una puta moto hay una puta moto para dar vueltas me da una gilipollas, ¿no? no, 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 no ¿para eso? hay que chuleando de moto aquí qué asco de persona qué envidia que tiene de la moto si por favor ya tengo el que Casadin acaba de morir encima con una de Zoe como sea buena esta Zoe vas a estar jodido hostia justo a mí, justo le ha dado una va, vas a estar jodido, ¿no? el pene va a estar jodido así igual, Tito Strike, Carrelea si nadie cerea uuuh, qué rima uuuh, uuuh, me van a mierda joder, el Chavito pene macho lo estás perdiendo, tío Chavito pene Chavito pene, joder, nivel 2 estoy macho cago una puta cuidao, cuidao, cuidao COÑO esta madre ha distraído, hostia ya ya veo ya joder estaba hablando de chavito pene coño se me ha ido no 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 yo me quedo joder pero deja de mirar el pene y tengo miedo no está mal la skin de vain está chuli no sé si pierdes cuidado el gancho joder que susto me ha dado venga tú tú es aquí joder le mato la mato la mato la mato bueno bueno oye al menos tío no tienes así que mierda pero oye algo es algo justo al saltar así nos han venido aquí dos y mira 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 ya tenemos aquí al calvo este al one punch vamos pues mira se ha quedado muy poco madre mía voy a guardear aquí no quiero que vuelva a pasar ese dive de 4 ya se se no me lo esperaba la verdad y el de mi como que sudo con los sss yo creo no tengo el pink déjame bueno bueno no tú ponlo de otro lado vas a tener más libertad en moverte tú si viene el y sin yo creo que podemos con lucia eh hecha la tabla tienes que haber venido al momento tan 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 no maximizamos la e sube sube hola mamma mía por que meten tantísimo tío madre que se que el lucia mete mucho esas mierdas ahora pero tío es que 3 te mete un joder se que el primer básico hace daño pero si compia antes de que nos divean otra vez fuck valiza animalito pues si se metía con la Q no lo hacemos en cero coma bueno no esta mal buena tío dale coño tuli sin tenemos poca vida buenisima vamos o no no que me llevan de eso en la Q en la Q esta jodido uy va tío 0 colega pene tío pene hazte vagina no no en serio tío pene me ha hecho muy mal eh no tío 0-3-0 esta zoya va a ser un problema eh 5-0 va que coño se quedó la pide joder 0-3-0-3 va no 5 no digo zoya 5-0 tío ah ah nos quedamos eh 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 no nos quedamos eh 3 se va 3 se va 3 se va pero uff yo tengo poca vida eh y venga ah vale venga te dan ahora no tengo el animalito y eso quieres ir? espera que suba al 6 al menos no bueno como veas no tengo ulti aviso y sin ulti ya sabes que puta mierda vale vea por el de velocidad pero me da coño 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 lo siento no no lo siento tío es que te he visto con poca vida y digo mira no lo voy a dejar de atacar no vaya a ser que pero bueno ha sido bueno muy buena tío zoom vas a pusear esto rápido tío a ver si me pillo ya el incensario tío no 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 o no guau ese azoe chaval me da miedito vale tengo ahora el ídolo prohibido asi que hago el mdcd y esas mierdas voy a intentar jugar con los minions tirándole una e a un minion y luego la q y eso para dar alusión si veo que no llego ok mckay si mckay ahora venga 6-0 ting 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 no jodas tu en serio vas a colema over pero es que a ver si vas perdiendo la linea pilla objetos defensivos El catalizador no está mal, pero yo me habría pillado más resistencia mágica en todo caso. Sí, exacto. Holy moly guacamole. Encima se ha hecho el infernal, qué asco. LOL, 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 me da igual. ¿Ves? Por eso. Menos mal que la ha hecho, coño. Tranqui, tranqui. Viene el dive, ¿no? Sí, a ver. Tengo la W. Cuidado. ¿Qué? Joder, me ha dormido. Qué asco, encima la 3 está buena. Tío, esto es tilteante. Ay, es que tío, es de casa, tío. Ha cedo demasiado. Es cero factor ahora mismo. Tú me he quedado, macho. Hostia, he volado, macho. Joder. Joder, palalazo. Esto ha sido un chocapic, tío. No me jodas. No ha visto. Ha sido un boy, pum. No ha hecho nada por culo. No ha hecho nada de daño a la torre. Madre mía, Willy. Madre mía. Yo tengo miedo, tío. Nada, yo creo que podemos ganar. Lo único que... Está fedeada a ella, pero los demás tampoco es que bañan aquí de puta cara, así que... Podemos ganar, tío. Esto se gana, tío. Esto se gana. Y este diciendo su renta a 15, chaval. Tampoco va tan bien todavía, va solo a 7-0-2. Te echo una mierda. Mira, mira, un smite, tío. Cógelo. Bueno, se supone que voy a vencer a Vayne, pues... Pues vea, eh. Tira TTP a la botlane y se hagas ventaja. Me quedo contigo. Si no puedes, con el de línea, te vas a otras líneas a sacar ventaja. Es que es eso, una Vayne en todo. Y encima tienes la skin también, tío. Qué asco. Tío, déjala mal, eh. Que tú también tienes la skin. Tienes que dejarla mal. Tienes que decir, eh. Esta Vayne manda. Un susto me ha dado, coño. Un momento he dicho, estoy, estoy, estoy. ¿Vamos? ¿Por ellos? O... Bueno, no sabemos dónde está ahí. Para atrás. Toda esta puseada, podemos ir a por ellas. Llegamos todos. Venga, vamos. Venga, va. Ay, puto, coming. Ay, puto, coming. Pero lo sabe, yo creo. Ay, puto, coming. Ay, puto, coming. No es mala, así que está atenta. Ay, puto, coming. Tengo ultima, ¿eh? En cuanto vea que te intenta dar de hostias... Vámonos, chócate. Choca, choca. Ahí está. Sí. ¿Choca? ¿Ha choca? Dice sí, pero no ha choca. Ahí está. Ahora, tarde, eh, tío. No me ha gustado. No ha parecido... Cuidado, cuidado. Están allí. Ven, ven, coño. Que vengas, hostia. ¡Macho! ¿Has venido antes, tío? Te estoy yendo. Toma. Ya, 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 ya. Se te ha ocurrido ahora porque... Bueno, hemos lo venido quedados tiempos de cago. No, es que os habéis metido tarde. O sea, os habéis... Lleguéis al meter o vasco cuando os digo, chaval, tenía la ulti. Me cogían y tiraba ulti y matabais ahí a Lucien en cero coma. Os habéis metido tarde, la culpa es vuestra. Claro, y fumamos drogas también. Ya, eso no, eso tú, Dark, no. Guau, el pene, tío, va fatal, macho. Joder, pene. Madre mía, pene. El pene se convierte en... Vagina. En... Pene doblado. También. Eso sí que duele, chaval. O sea, ese está doblado, tío. Claro, loco. Pobrecito. No, Lucien, habréme esperado, tío. Luego paran. Te vaso, te vaso, te vaso, te vaso. Cuidado, 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 que os aparecen... Pero cómic, polas. Esto sí me da. Voy para allá, eh. Yo creo que podemos con ella. Tengo ulti, vale, Lucien. Hostia, estoy yendo. Ven, 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 ven. What? Volaste. Ala. Que tampoco puedo hacer mucho aquí, tío. Vale, muy buena, tío. Buena. Me quedo con Sion, vale. Vale, que... Bueno. Hostia. Estaría bien que te quedases conmigo. Mejor. Y es que hay tres en top, por eso a mí me ha dicho, bueno. Ah, vale, vale, vale. ¿Dónde va? ¿Qué hace? ¿Qué hace? ¿Qué hace? ¿Qué hace? ¿El motivado este? Joder, ahora tiene que gastar la ulti, tío. Ah, qué mierda, tío. No sé por qué se ha tirado. Eh, tenemos a Pene aquí. ¡Vamos! Pene. Pene. Ja, 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 ja. Yo me piro. Me voy contigo, tío. Me voy con mi globito, poro. Me estoy yendo, ¿vale? Me aguanto, tío. Me voy contigo mejor, porque... He intentado ayudar a este top un momento. Como tú estabas ahí ya... Cuando te están puseando, pues digo, mira. Hostia. Joder, me he equivocado ahí. Tengo... Cuidado, cuidado, cuidado. Buena, buena. Muy buena. Confiaba en ti, loco. Oh, mira, vienen aquí toditos. Mira, la otra vez, eh. Dale, dale. No le des. Corre, corre. Plátano. Me voy. Me voy en tu moto. Casi luego. Rum, rum. Va, me llega para las botas. Fíjame, ven. Vamos. ¡Bien! ¡Nooo! Cada pilló una kill. Ahora vale oro. Yo voy bajarme bien, la verdad. Vale, vamos, Lysin. Voy por el Ayerboss. Que no me vean. Venga, una, dos. Buenísima. Animalito. Pringada. Como le jode, eh. Lo del animalito a la EC, eh. Por eso, Lysin está rotisima por eso, tío. También por la ulti. Pero lo del animalito, tío. Hubi. Una barbaridad, tío. No, maximizamos ahora lo W. Un stun on click. Es que es eso. Sin embargo, no puedes hacer nada, tío. Te sientes url desde ahí. Siendo un animadito. ¿Tú crees que van a venir todos? Es probable. Yo creo que van a venir y por lo menos. Pongo un pink. Mira, hay un pink aquí, ya. Mira, mira. Mira, ves. Que dije. Y por lo menos. Ya está, da igual. Que un incensario, toma. ¿La W no da incensario? Qué mierda. Yo creí que sí, fíjate. Vámonos, vámonos. Cuidado, Lysin. Por hacer el gilipo. ¿Cómo te maten, macho? Buah, no. Que le maten. Uh. No le ha metido el stun, doy. Vale, bien. Fuera. Si muere, que muera él. ¿Cómo muera? Es que le doy de hostias. Es que... Ya, muere. Gilipo. Ponerse a hacer con los brazos. Es que... Y poñas. Os pingue 30 veces, dice. Cabrón, te quedas súper dischieto. Si se pone a hacer así con el brazo, pon Isin. Ah, bueno. Me jodan. Ay, ese es postearle. Con el hostia. Ah, run. Run, bitch. Hay un puto coming. Chuchuchuchuchuchuchuchu. Qué orejas tiene, no? No me fío, voy a acordear antes de nada, ahí está, a ver, los que los hayan mirado en la puta... ¡Madre mía! ¿Pero qué es? ¡Eh! ¡No! La mierda, no la vi, tío, estaba en el suelo, ¿qué? ¡No! La fue, chaval, la hostia... Tío, no vi, no vi lo del tiempo este, tío, lo del stun. No lo vi, tío. El puto Ignite, macho. No llega a tirarme el Ignite, me cargo a la Zoe también. Qué rabia. Ah, qué mierda, tío. Te llega D'Alesso, chaval, y está, me ha muerto. ¡Q Smite! ¡Q Smite! ¡Ahí está! Me estoy yendo lo que tarde, vale, en llegar. Me voy a poner a la Q, la Q. Es que con la ulti tengo un alcance. ¡Buenísima, Gago! ¡No! ¡Golfa, bro! ¡Qué, what?! ¡Qué coño! ¡No! ¡Venga y que le jodan, tío! ¡Mamma mía! ¿Qué pasó allí? ¡Por favor! ¡Mátame! ¡Tío, pero qué mierda es esa, tío! ¡Joder! ¡Y encima justo dentro tal y se queda nada! ¡A un toquecito! ¡Ah! ¡Qué per... ¡Fuck! ¡Va emoción! ¡Va emoción! ¡Ay! ¡No me jodáis, chicos! ¡Por favor! ¡Chicos! ¡Chicos! ¡No me lo creo! ¡Ay, Dios, por favor! ¡Oh, coño, coño! ¡No, no, no! ¡Que estoy yendo yo, tú! ¡Quita, quita, quita! ¡Zorra, quita! ¡Hizo flash! ¡Ah, pringada! Sí Estaba todo calculado, por eso hice, eh Tendrá guard, no tengo el oráculo Se me olvidó pillarlo Voy No me puedo comer ¡Delicias! Toma! ¿Qué diablo me estoy sacando, macho? ¡Uh! ¡Buenísima, chicos! ¡Buen job! Gracias por el doble buffo Ahí está Vámonos Que esta partida está ganada Lo sabes, tío Entre los tres ganamos Ya verá, ya verá Venga, va No, eh... Hablaba de pene, ¿vale, tío? Tú no le es importante ¿Cuánto va pene? A los cinco, bueno Tú, dame tu incensario Yo reviento todo Ahí me W, chaval mía ¿Cómo corres? Holy moly guacamole Y... Joder, el 3, ¿no? 5-1, que va El jefa DC también Son tres ADC estos A ver, no me jodas Se trata más del incensario Es la hostia Ten cuidado Sí Lo normal es ser que tengan aquí Un ward Eh, Zoe Vamos tú Toma, policía Corre, corre Zoe está por aquí Ten cuidado Tengo miedo Tengo miedo Ahí está, Zoe Ahí está, Zoe La Wolfa La Wolfa Wolfa Hombre, si le trae una W La verdad es que la jodo muchísimo Pero... Sí Me da miedo A mí me mata de una mierda, eh Ahora, el Kasein se lo come ahí De gratis Kasein Guau Voy a la bot, Dene ¿Cuánto dura esa mierda? Amor, Lucian Yo voy contigo No, ¿qué hace? Tú, 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 tú ¿Qué hace? Está todo crazy, tío Transformate Transformate Wow, bueno Tengo la ulti, tranqui Vale, no la he gastado Perfecto Tengo ulti, eh Por si acaso Vale, bien, venga, va, va ¡No! ¡Te doy velocidad! ¡Vamos! ¡Velocidad, velocidad! Me han robado la cuadra Vale, venga, va Esto... Venir aquí, varón, varón No vamos a tirar inhibidor Venir al varón Malditos locos Eh... Relaja la raja, ¿vale? Tranquilo, chaval Ala, por robarme la cuadra No me jodas No me... No me ha matao Pringada Uh... Esa, eh Vámonos Y ahora vámonos Porque... De verdad A ver, eh... Han matado a casa No es mi culpa Eso, eh No es su culpa Te quedo allí ¿Cómo lo has dicho? Todo el flogón Jajajajajajaja Al ladro... Hombre, teniendo 2 a DZ Creo que sería mejor hacerme... El filo Filo de la reina hielo Para lo de ralentizar estaría bien, yo creo, ¿no? ¿Qué opinas? Yo creo que sí. Me voy a pillar el filo, yo creo que os vendría bien. Esta Zoe ahí me da miedo. Vale, hizo Flash World. Ah bueno, es verdad que esta mierda tiene... ¡No, no, no, no! ¡Adiós, Sion! ¡Vamos, vamos! Voy. ¡Vamos! No, creí que te metías mejor. Cuidado. Me ha hecho ni mal a Vayne, eh. Vale, bueno. Vale, bien. Voy, eh, voy. ¡Animadito! ¡Ja, ja, ja! ¡Pringada! Vale, venga chicos, ahora sí varón, ¿no? Y todos. Sí. Todavía te doy eso para el incensario. Voy a guardar esta zona también, ya que estoy. Por si nos muestras. Evelyn acaba de revivir ahora mismo. Lo más seguro es que venga la full, eh. Así que cuidado. Tengo la W. No voy a gastar mucho mana. Vale, bueno, bueno, bueno. ¡Vámonos! Yo reviento. Parece que no, pero la verdad es que el incensario se nota bastante, tío. Mola, tío, mola. Eso que lo nerfearon. Antes sí que estaba roto. Voy a probar ese bien. Te mola, eh. Redención o Filo. Eh... Filo, Filo. Mmm... Te mola mi mierda. No sé yo qué decirte. Yo me pillaría la redención, eh. Pero bueno. Pues lo que tú veas. No, ya nada. Lo has dicho tarde, tío. Ya he salido de base. Confío en ti. Tío, pues deja de llorar. ¡Ah! Te reviento, eh. Que esa es la build que se hace este, ¿no? El famoso este este. Reckless. Sí. Está chula, ve. No es problema. A mí me encanta. Contra tanques. Obviamente esto contra tanques no va bien, pero... Está Thresh, al menos, pues... Te cargas a Thresh más rápido. Uh... Y tampoco está tan mal. Te lo hemos parado. No hay que tener cuidado, eh. No podemos morir. Eso sí, para farmear la hostia, ¿no? Tion, 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 tion. ¡Te ha echado un animal, eh! Oh... Tengo ulti, tengo ulti. Te la he tirado por si acaso, ¿vale? Es que... Como estos cabrones. Como la otra te deletea, digo, mejor. Uh... Vale. ¿Dónde están los demás? Oh, Dios. Menos mal. ¿Dónde está la penta? ¿Dónde está la penta? Es el Lucian. Ahí está la penta. Die, 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 die. Tengo el filo, eh. Vamos. Va, go. Velocidad. Ya, ya. Te duele todo, pero no... Hijo de... Su... Madre. La tiene al curar y todo. Ja, 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 ja. No hay penta. Bueno. Machista o peso es por no dejar. Gilipollas. ¿Qué dices? ¿Esa ha sido buena? Se ha rayado. Se ha rayado. No hay penta al mallocodil, eh. oli iaia. Te voy a base, anda. Machista o peso es por no dejar la penta. Cien por cien, cien por cien. Ángel guardián, me voy a hacer ahora. Vale, tengo redención ya, eso me mola Eh, Sion, no la cagues No, tú sé que eres un machista opresor, Dark Ese era mi farm, maldito cerdo El tuyo está en la jungla, machista opresor ¿Qué hace Sion, tío? Pues morir Ya, también me he dado cuenta Vamos, estoy cargado, estoy cargado Va, vamos ¿Yo te doy velocidad ahí de continuo? Joder, ¿cómo corres, cabrón? Voy Va a redención ahí, pues acaso te lo he tirado Vamos, corre más, corre, corre Joder, ¿cómo corres, coño? Intento darte cosas y no llego A la puta Dios Gracias Me voy, me voy Estaba esta por aquí, ten cuidado que a lo mejor te he tirado una Q Pues ahí está, le ceparlo Por si acaso, no me fío Va a salir el dragón infernal Bueno, ese va a salir en un rato, ¿no? No sé cuántos segundos Podemos esperar en una de estas aquí Pues yo me voy a caer ahora, la verdad Mira, mira, tengo la W No, no, que esto me da miedo Tengo miedo Lul Cómo no, pilles a... Yo me voy a borrar a hacer guardián No, 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 no Entonces sí, piro Yo me piro también Me voy contigo y te voy dando velocidad mejor Joder, cabrón Uf, ahora te querrán hacer el bug aquí, sí Pues ese me vendría bien ¿Tienes Mikael? Pues no Venga, ya me lo hago yo, tranquilo Madre mía Aún no sabéis los tiempos, ¿eh? De Zoe Yo me lo sé ya más o menos Chulo ¿El Lucian ha usado flash o soy yo? Toma, ulti Va, va, va Estoy de velocidad, vamos Corre, corre, corre Vale, me lo he comido yo Vámonos Eh, mira, tres Hostia, ya está Joder No me esperaba Vayne Estaba en oculto la carona ¿Te han rendido? Vaya susto Tío, esto está ganado, tío Buena, chicos Ha estado bien la partida Ha estado divertida Así que nada, chicos Ya sabéis Si os ha gustado el like Si no os ha gustado el dislike Dejadme un like en los comentarios Que os ha parecido Y hasta el siguiente